Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez